Buen día para todos, realmente es una alegría compartir con ustedes este fin de semana tan importante para nuestra fe y especialmente para nuestra diócesis. Celebramos este 10 y 11 la solemnidad de Corpus Christi que significa cuerpo y sangre de Cristo. En este año tendremos la alegría de celebrar por primera vez el sábado 10 nuestro Corpus Christi Diosesano. Esto significa que de todas las parroquias de los confines de nuestra diócesis van a peregrinar a nuestro querido Iguazú para compartir juntos la celebración eucarística presidida por nuestro obispo Nicolás a las 3 de la tarde. La misma se va a realizar en ese icónico lugar que tenemos en Iguazú, ahí en el hito Tres Fronteras, en el anfiteatro Ramón Ayala. Y aprovecho la ocasión, Juan, si me permitís, para invitar a toda la ciudad de Puerto Iguazú. Va a ser un momento especial de comunión, donde vamos a visibilizar a toda la iglesia diosesana celebrando la Eucaristía, a Cristo presente realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Pero también es para darnos cuenta que somos una iglesia unida por la misma fe. La iglesia, dice Juan Pablo II, vive de la Eucaristía. Además, tendremos un gesto muy profundo de peregrinación. La misa, repito, celebra el obispo a las 3 de la tarde, 15 horas, y luego caminaremos en procesión, ahí del hito Tres Fronteras, por la avenida Tres Fronteras, a nuestra catedral, donde vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento y además vamos a dar inicio al año eucarístico. Este año, para nosotros, iglesia que peregrina en este norte misionero, vamos a estar arrodillados adorando a Jesús, Eucaristía. El lema que nos convoca este año es Eucaristía, pan de vida. Así que están todos cordialmente a hacerse parte, a sentirse iglesia y a peregrinar juntos esta solemnidad de Corpus Christi. Además, también las comunidades El 10 se elevarán en sus parroquias Corpus Christi.